Bienvenido de vuelta a Gentleman's Gazette. Hoy hablaremos de la escala de formalidad de la ropa, porque solo se puede estar bien vestido si se viste adecuadamente para la ocasión. Lo que es apropiado para la ocasión a menudo lo estipula el nivel de formalidad del evento. Por ejemplo, uno se viste de una cierta forma para ir de compras o al gimnasio, y de otra para ir a una fiesta de jardín, a la oficina o a un evento de gala. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo saber si una prenda es informal, formal o algo intermedio? En este video veremos los principios generales de casi todas las prendas de la moda masculina clásica, y le daremos pistas generales para que pueda darse cuenta de si algo está más cerca del extremo informal, del formal o simplemente en el punto justo. Antes era un poco más fácil, ya que la escala de formalidad era muy estricta. En la actualidad todo es más general y fluido, así que aprender esos principios puede ayudarlo aún más a vestirse bien. Así que sin más preámbulos, pasemos directamente a hablar de ellos. Empecemos por los colores. El esquema de colores informal frente al formal. En general, los colores más claros son más informales que los oscuros. Así, por ejemplo, un traje azul medio es menos formal que un traje azul marino o carbón. Un buen consejo es pensar en los colores que normalmente vería durante el verano como más informales, con la excepción quizá del beige, el azul y el blanco, porque son apropiados todo el año. Este concepto se basa en una antigua distinción entre la ropa de ciudad y de campo, originaria de Inglaterra. En aquel entonces los tonos marrones no se usaban en la ciudad porque se asociaban más con el campo. En cambio, los trajes de color carbón, gris o azul marino se usaban para hacer negocios en Londres e incluso fuera de Londres. Hoy, la regla de no llevar marrón ya no es relevante, porque en general el espectro se ha movido más hacia el lado informal y hoy en día puede usar un par de zapatos Oxford marrones en la ciudad y en la oficina en casi cualquier entorno. A continuación veamos la textura y cómo ésta puede definir si algo es informal o formal. En general, cuanto más lisa y brillante es una tela, más formal es. Por ejemplo, es más probable encontrar una tela de tejido de canasta con textura en un saco sport informal o incluso en un traje informal y la pana suele encontrarse en un pantalón informal, no en uno de vestir. En general, cuanto más visible y pronunciado es el tejido o la textura, más informal es la prenda. De esta manera, una corbata de seda shantum con motas, que es un poco más mate, es menos formal que un moño de seda satinada brillante en negro. Entonces, ¿por qué las telas brillantes forman parte de la ropa masculina clásica? Bueno, se consideran una textura. Son más bien suaves y normalmente se encuentran en la ropa nocturna. Por ejemplo, las solapas de un smoking suelen ser de seda brillante, al igual que el fajín. Del mismo modo, el treciopelo es de una tela que tiene cierto brillo y se utiliza a menudo en sacos de noche. Para aprender más sobre el smoking y el frac en general, vea esta guía de aquí. Y para aprender sobre los sacos de noche específicamente, diríjese aquí. De esta forma, el charol se utiliza tradicionalmente en los zapatos de noche. Ya sea en los oxfords sin costura en la puntera o en los offer pumps. A continuación, veamos cómo los patrones pueden aumentar o disminuir el nivel de formalidad. Por lo general, las prendas con patrones, especialmente con los más atrevidos, son más informales. En la ropa masculina tradicional británica, cualquier patrón pata de gallo o de cuadro será de campo. Con el tiempo, las cosas cambiaron y al reducir el tamaño de los patrones como los príncipe de Gales y hacerlos más apagados, pasaron a ser apropiados también en la oficina. Otra excepción a las normas eran los accesorios, como el pañuelo de bolsillo o la corbata, porque podían tener patrones incluso en un entorno formal de oficina. Tradicionalmente, estos dos artículos estaban hechos de seda, y su fina y brillante textura prevalecía sobre su patrón impreso o tejido. Cuanto más pequeño es el patrón, más formal es. Por lo tanto, se puede usar una corbata con un patrón pequeño, con ropa formal diurna como el chaqué, el código de vestimenta más formal del día. Por supuesto, el tamaño del patrón también se correlaciona con el color, por lo que un patrón de cuadros ventana llamativo es un poco más informal que unos cuadros ventana más tenues del mismo tamaño. Entonces, ¿cómo se correlaciona la estructura con la formalidad? Es sencillo. Cuanto más estructurada sea una prenda, más formal será. En la ropa masculina tradicional existe el término sastrería militar, que significa que hay una tela o entretela muy rígida que crea un aspecto muy liso, sin arrugas, que se considera muy formal y correcto. En cambio, un saco sin forro, sin relleno en los hombros y de tela de lino, no tiene estructura o tiene muy poca, y por tanto es más informal. En las corbatas clásicas, una con una punta sin forro, donde no hay estructura, es menos formal que una con punta forrada, que es un poco más rígida. Lo mismo ocurre con las camisas. Las más formales tendrán una entretela más rígida en el cuello y los puños, para crear un aspecto más liso. Por otro lado, una camisa más informal, con digamos cuello con botones, no tiene entretela rígida, es muy suave y más informal. Por supuesto que ninguna prenda en particular define la ubicación de un atuendo en la escala de formalidad. Siempre hay que tener en cuenta otras cosas como el color, la textura y el peso de la tela. Además, la finalidad, los orígenes y el uso histórico de una prenda también pueden influir en donde se encuentra. Así que algo originalmente pensado para usarse en el campo o para hacer deporte, es más informal que algo pensado para usarse por la noche. Por ejemplo, un suéter de tenis o unos pantalones cortos son prendas más informales. Por otro lado, un traje de tres piezas siempre es más formal, aunque sea de una tela más informal como una marrón con patrón pata de gallo y tenga detalles como bolsillos de parche, una martingala y un plisado shooting en la espalda. Ahora que ya conoce lo general, pasemos a las prendas específicas. Comencemos con el saco. Cuanto menos estructurado sea un saco, menos formal será. Esa es la razón por la que muchos hombres que prefieren usar trajes más estructurados en atuendos clásicos de negocios tienden a inclinarse hacia un estilo más napolitano que es uno muy suave y desestructurado para usar fuera de la oficina. Los sacos de estilo napolitano no suelen llevar relleno, tienen muy poca o ninguna estructura y a menudo son preferidos por los hombres que no tienen que usar traje, sino que simplemente escogen vestirse así por diversión porque les resulta cómodo y disfrutan el aspecto de un traje. En cuanto a la tela, se aplican las reglas generales. Un traje o un saco de lino marrón o quizá de pana es más informal que uno de lana worsted lisa o de sarga muy fina. Los patrones pequeños como el pinpoint, la piel de tiburón o el hopsack son un poco menos formales, pero si son azul marino oscuro siguen siendo perfectamente apropiados para un traje de negocios hoy en día. Si tuviéramos que clasificar los distintos materiales en la escala de la formalidad, empezaríamos con el lino en el extremo informal, seguido por el algodón y quizá el tweed y la franela. Después pondríamos la lana worsted y la cachemira fina o las mezclas de seda y lana. Para saber más sobre la diferencia entre la franela y la tela worsted y cómo se fabrican de forma diferente, por favor vea estas guías detalladas. Piense también en las arrugas. Los materiales como el lino o el algodón se arrugan más, tienen más textura y por lo tanto son más informales. Si quieres saber más de dichos materiales, mire estas guías de aquí. Por el contrario, la lana es muy resistente a las arrugas y como consecuencia más formal. El peso de la tela también influye en el grado de formalidad. Cuanto más pesado y áspero sea algo, más informal será. Por otro lado, una Super 200, una lana muy fina, está ubicada en el extremo más formal de la escala. A menos que la consiga en un color morado, el cual la hará más informal. En cuanto a la botonadura, los sacos cruzados son tradicionalmente más formales que los rectos y por eso se suelen usar con solapas en pico. Cuanto más botones tenga un saco, más informal será. Por eso la mayoría de los sacos de noche tienen un solo botón, porque es la versión más formal. Los trajes de negocios tienen dos o tres botones y los trajes de moda tienen unos cuatro o cinco. En los sacos cruzados, lo más común es que haya cuatro o seis botones. Que haya dos, ocho o más botones es menos común. Otra característica muy importante de la formalidad de un saco son sus bolsillos. Los bolsillos de parche, tengan o no tapas, se consideran la opción más informal, seguidos de los bolsillos con tapa. Los bolsillos insertados son la variedad más formal. Tradicionalmente los bolsillos con tapa se usaban en el campo, ya que al andar a caballo la tapa impedía que las cosas se cayeran. Por otro lado, los bolsillos insertados, que son más formales, se suelen encontrar en los sacos de noche y los smokines. Por lo que si encuentre un smoking con bolsillos con tapa, sabrá que eso es algo históricamente incorrecto y será mejor que se compre unos con bolsillos insertados. Agregar otros bolsillos, como uno para boletos, vuelve más informal a una prenda. Aunque está bien en estos tiempos usar un traje de tres piezas de rayas muy finas, que es más informal, con un bolsillo para boletos. Lo mismo ocurre con los bolsillos inclinados, que tradicionalmente se llamaban bolsillos hacking, que vienen de la palabra en inglés hack o hackney, que significa montura. Para aprender más sobre la hacking jacket, sus orígenes y cómo los bolsillos se volvieron inclinados, por favor ve a esta guía en nuestro sitio web aquí. Otra gran forma de determinar la formalidad de un saco es observando sus solapas. Una solapa de muesca es menos formal que una solapa en pico, y una solapa redondeada se sitúa en algún punto intermedio. Por eso un smoking o un saco de noche siempre llevan solapa en pico y nunca solapa de muesca. Quizá a veces una solapa redondeada, pero solapas de muesca no. Una variación de la solapa en pico es la llamada solapa tauts, inventada por el sastre de Sabiel Rowe, E. Tauts. Se caracteriza por apuntar directamente hacia afuera, pero sigue pareciéndose mucho a una solapa en pico. Una variante de la solapa de muesca es la llamada solapa kniche, que debe su nombre a la famosa sastrería vienesa kniche. Se parece más a una solapa de muesca, pero tiene un punto de unión del cuello y la solapa de ángulo similar al de una solapa en pico. Por último, el tipo de abertura que escoja también impacta en la formalidad del saco. Básicamente tiene tres opciones, sin aberturas, con luna o con aberturas laterales. Tradicionalmente la opción más informal es la abertura central, que se inventó para montar a caballo y no dejar al descubierto su parte tercera. Por otro lado, en la década de 1930, la mayoría de los trajes no tenían aberturas, porque eso creaba una silueta de aspecto muy limpio. Se consideraba la opción más formal. Por eso las prendas de noche como el smoking no suelen presentar ninguna abertura. En aquella época hubiera sido impropio estar parado con las manos en los bolsillos, pero hoy es mucho más normal. Y cuando se hace eso con un saco que no tiene aberturas, simplemente se ve mal. Por otro lado, un saco con aberturas laterales es un poco más cómodo. Puede meterse las manos en el bolsillo y aún verse bien, y en general son más formales que los de abertura central porque no dejan al descubierto el trasero. En cuanto a formalidad, las laterales se sitúan en el medio entre tener una central y no tener ninguna, pero sinceramente en la actualidad, la mayoría de los sacos o trajes se fabrican con aberturas laterales y es una buena opción. Incluso he visto smoking con ellas. Personalmente soy un purista, por lo cual prefiero que los smoking o sacos de noche no tengan aberturas. Ahora que ya sabe todo sobre los sacos, pasemos a los pantalones. Primero observe el centro. Si hay un pliegue pronunciado, significa que es un pantalón más formal. Si está sin plisar, es un pantalón más informal. Los pantalones de vestir suelen ser de lana porque así mantienen bien los pliegues, mientras que los pantalones más informales pueden ser de algodón, lino o mezclas. Normalmente con un pantalón plisado conseguirá mejores pliegues y también será un poco más amplio. Para saber si debería usar este tipo de pantalón hoy, vea este video de aquí. Los pantalones más informales, como los chinos, suelen estar hechos de una tela de algodón más gruesa que se arruga más y no mantiene tan bien los pliegues, por lo cual en general son más informales. Además, cuanto más elementos decorativos tenga, como remaches o costuras contrastantes, más informal será la prenda. Piense por ejemplo en unos jeans, que son más informales. Añadir doblatillos a los pantalones los hace más informales, pero a mí me suele gustar porque añade un peso adicional, lo que significa que el pantalón caerá mejor. Además, cuanto más bolsillos tenga un pantalón, más informal será. Por eso los pantalones de noche a menudo no suelen llevar bolsillos laterales ni traseros, porque la idea es conseguir líneas prolijas que queden muy bien y se supone que no debe usar los bolsillos de todos modos. En cambio, unos jeans tienen dos bolsillos traseros, dos laterales y a veces uno pequeño para monedas encima. Eso los hace más utilitarios e informales. En cuanto a las camisas, el color de la tela por sí solo no determina realmente su nivel de formalidad. Está la textura y el tejido de la camisa, los bolsillos, los puños y el cuello. Además, hay detalles como las costuras y el contraste. Por ejemplo, vea la camisa de tela Oxford con cuello con botones. Suele estar hecha de una tela más gruesa. Tiene una textura de dos tonos, la cual es más informal, un bolsillo en el pecho y puños sencillos y cuello con botones que son suaves. En general, es una camisa más informal, que se suele usar sola o con un saco sport, no con un traje de negocios de tres piezas. Para aprender más sobre esta camisa, por favor ve a esta guía de aquí. Si quiere elevar un poco la formalidad, opte por telas para camisa de tejido pinpoint o velarte, ya que representan el término medio apto para atuendos más informales, pero también trajes de negocios. Las telas de camisa más formales suelen ser las que tienen más brillo, tejido más fino y un algodón de mayor hilatura. En cuanto a los patrones, se pueden aplicar las reglas generales. Cuanto más grande y colorido sea, más informal será. Cuanto más pequeño y más apagado sean sus colores, más formal será. Dicho esto, las camisas de noche son las más formales y suelen llevar un pechelín plisado o un peto de tejido marsella, y esa es la originalidad especial de un atuendo nocturno. Del mismo modo, almidonar una camisa la hace más rígida y estructurada, y por eso también más formal. Por supuesto que almidonar una camisa de frac es algo natural, en cambio almidonar una camisa de lino o con un patrón madras no la hace más formal, porque el patrón es demasiado llamativo. Como mencioné antes, un cuello más blando es más informal que un cuello más estructurado con una entretela más rígida. Además, cualquier botón en un cuello hace a este último más informal. En cuanto a la forma del cuello, el semi-italiano, el italiano y el cuello inglés están en el medio. Luego está el cuello pasador, y un estilo más formal es el cuello ópera. Tradicionalmente estos últimos eran cuellos desmontables que se podían poner en cualquier camisa. Hoy es mucho más común que los cuellos estén cosidos a ella. Dado que los cuellos desmontables suelen ser mucho más rígidos y a veces también más refinados y brillantes, siempre son más formales que uno del mismo tipo que está pegado a la camisa. Para aprender mucho más sobre cuellos de camisas de vestir, ve hasta aquí a de aquí. Finalmente, la última forma de determinar la formalidad de una camisa y probablemente una de las más fáciles es mirando sus puños. Esencialmente aquellos con botones también conocidos como sencillos son los más informales. Luego tenemos los puños franceses o puños dobles que se doblan y usan con gemelos, y los puños más formales son los rígidos y almidonados que se usan con gemelos. Puede ver que hay un patrón aquí. En cuanto se añade algo más blando, la formalidad baja. Si se suma más almidón y estructura, la formalidad sube. Pero para los sacos, pantalones y trajes, la lana ha sido el tejido por excelencia. En cuanto a telas de prendas de cuello, la seda es sin duda la número uno. Sin embargo, no todas las sedas son iguales en la escala de formalidad. De nuevo, cuanto más brillante y suave sea la seda, más formal será. Por eso, la seda de tejido shantung y la seda tusa, que son más mate, ásperas, tienen más textura y a veces algunas motas se consideran menos formales. Más arriba en cuanto a la formalidad están las sedas de punto o las sedas de granadina, que tienen más textura y un poco más de brillo y regularidad que una de tejido shantung. Pero aún así, menos que digamos un satín. Por eso las corbatas de granadina y de punto son muy populares hoy en día. Porque se pueden usar para los negocios, son corbatas de seda tradicionales, pero al mismo tiempo tienen más textura y vuelven a los atuendos un poco más informales que una corbata de negocios tradicional. En los últimos años, la seda se ha mezclado a menudo con cosas como el lino o la lana, para crear un aspecto más suave que corresponde más a la informalización de la ropa masculina, incluso en la escala clásica. Dicho esto, hoy en día se hacen prendas de cuello sin nada de seda, y eso está bien. Es divertido jugar con la seda y sin ella, y por eso vale la pena tener una gama de corbatas de seda para poder jugar y aumentar o disminuir la formalidad de cualquier saco o traje que tenga. Por supuesto, los patrones de las prendas de cuello también influyen en su formalidad. Un patrón más llamativo y vivo, por ejemplo un diseño de Paisley, se considera menos formal. Las rayas se sitúan en algún lugar intermedio y los colores lisos son más formales. De nuevo, como con los trajes, cuanto más pequeño sea el patrón, más formal será la prenda de cuello. Cuando se trata de zapatos masculinos, obviamente los más informales son los sneakers. Le siguen los zapatos náuticos y luego los loafers. A continuación están los zapatos Darby, que se diseñaron originalmente para usar en el campo y son una mejor opción para las personas con pies más grandes, porque son más flexibles a la hora de atar las agujetas. Si quieres subir un poco la formalidad, puedes usar monk straps. También en la actualidad los monk straps de doble villa son muy populares. Se encuentran más o menos en la misma posición en la escala. Dicho esto, creo que los de doble villa son un poco más informales que aquellos con una. Los verdaderos zapatos de vestir suelen ser los oxfords, los cuales tienen un sistema de agujetas cerrado. Para saber cómo distinguir entre darbys, oxfords y blue chairs, por ejemplo, por favor mire este video de aquí. 50 años atrás, los hombres usaban botas Balmoral o botas con botones con su levita. Hoy todavía se pueden usar botas Balmoral y botas con botones y siguen considerándose muy formales, pero la mayoría de la gente usaría un par de oxfords cuando se requiera el calzado más formal. En cuanto a los colores de los zapatos, el negro es sin duda el más formal y el marrón es más informal. Los colores como el gris o el verde oliva se consideran más informales. Los colores más oscuros como el azul marino o el rojo borgoña se consideran algo más formales. Aquí también se aplican los principios de brillo y textura. El cuero teante o el noobook son muy informales y por lo general la piel de becerro boxcalf sin pulir es más informal que la piel de becerro boxcalf con las punteras pulidas como espejos. Y por último, el charol es considerada la textura más formal. ¿Por qué? Porque tiene el brillo más intenso de todas. Por supuesto que la ornamentación y la estructura también influyen en la formalidad de los zapatos. Así pues, cuanta más decoración, ornamentación y picado tengan, más informales serán. Por eso unos oxfords captoes son más formales que unos zapatos con un cuarto de picado, que tienen un poco de adorno a lo largo de las punteras. Estos a su vez son más formales que unos con medio picado, que están más adornados. Y estos últimos son más formales que unos con picado completo, que están muy adornados y a veces tienen palavega. Ahora que ya conoce todas las normas generales, así como las prendas individuales y lo que las hace más formales y menos formales, ¿cómo puede combinarlo todo? Tradicionalmente los mejores atuendos eran aquellos que tenían el mismo nivel de formalidad en cada componente. Eso significa que se usaba una camisa de velarte, quizá con un saco sport y zapatos derby, ya que todo eso presenta un nivel medio de formalidad. Hoy en día las cosas son un poco distintas y la gente ha empezado a combinar diferentes niveles de formalidad en un aduendo. Por ejemplo, los sacos cruzados siempre solían ser más formales que los rectos, y por eso los primeros siempre tenían solapas en pico, mientras que los segundos a menudo solían tener solapas de muesca. Por eso rara vez se encuentra un saco con solapa en pico que sea cruzado y tenga bolsillos de parche. Y normalmente los sacos cruzados se confeccionaban en telas worsted y no en telas informales. Por ejemplo, mira el caso de Rothorn, probablemente uno de los diseñadores más influyentes de la moda masculina actual. Él usó un saco de noche con jeans y botas vaqueras, lo cual es algo que nunca se hace en un atuendo masculino tradicional, y algo que yo nunca usaría. Pero a él le funciona en cierta medida, y por supuesto como es diseñador tiene que ser más atrevido. Además, cuanto más formal es un atuendo, más importante es que sus componentes sean de la misma formalidad. Por ejemplo, si usa un traje de tres piezas de rayas muy finas en un azul marino oscuro, opte por un cuello de camisa más fino y una corbata de seda, y no lo combine con un par de zapatos náuticos sino con un par de oxfords oscuros. Lo mismo ocurre con el smoking, el frac y la ropa nocturna en general. Querrá seguir más las reglas clásicas tradicionales y no usar una camisa morada sino una blanca, porque así es como se arma bien el conjunto y simplemente queda mucho mejor. Si tiene mucha confianza en su forma de vestir, puede quizá experimentar con un saco de noche verde o uno de color borgoña, para incorporar un cambio y enfatizar su nivel de estilo personal. Por otro lado, en un contexto más informal, puede efectuar cambios con mucha más facilidad combinando diferentes niveles de formalidad. Mi atuendo de hoy es un buen ejemplo de eso. Mi saco es de una tela de lino con un diseño clásico de príncipe de calés que tiene elementos verde turquesa, azules y grises, lo cual es muy veraniego. También tiene mucha textura y solapas en pico, que tradicionalmente se consideran más formales. Por el contrario, tiene unos informales bolsillos de parche e informales botones blancos. Tiene un poco de estructura y algo de forro en las mangas, pero la espalda no tiene forro. Lo estoy combinando con una camisa de una tela de mezclilla más informal. Tiene puños sencillos que la hacen un poco informal, pero un cuello que se podría usar con un traje de tres piezas si fuera blanca. He omitido ponerme alguna prenda de cuello, lo cual resta formalidad, pero llevo un pañuelo de bolsillo de seda que suma formalidad y un botonier que añade un toque de color y es sin duda un detalle más elegante que le garantizo le hará ganar cumplidos. Puede encontrar ambas cosas en nuestra tienda Fort Belvedere aquí. Mis pantalones son unos clásicos chinos de algodón. El pliegue se ha salido y se ve un poco arrugado, así que combina bien con mi saco. Mis zapatos son unos Darby marrón oscuro para proporcionar suficiente contraste y que sean visualmente interesantes. Y los hago un poco más informales añadiendo un par de agujetas que contrastan. Las agujetas son una forma estupenda de cambiar el aspecto y la formalidad de sus zapatos, simplemente cambiando un pequeño detalle muy barato. Para saber más sobre las agujetas y cómo combinarlas a su favor, por favor ve a estas guías de aquí. Mis calcetines son unos Fort Belvedere que llegan por encima de la pantorrilla. Tienen rayado sombra en gris claro y azul, lo cual resalta el color de mi saco pero hace suficiente contraste entre los zapatos y mi pantalón para hacer que todo quede bien. Mi anillo del dedo meñique de oro blanco con un zafiro estrella realza la combinación de colores más claros del atuendo. Y mi cinturón de Fort Belvedere realza lo plateado del anillo y combina con lo marrón oscuro de los zapatos. Es parte de un sistema de cinturones que le permite combinar cualquier cinturón con cualquier villa, sin que deje de verse apropiadamente. Puede aprender más en nuestra tienda. Música 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 Música